Norte de California anda rifando Aquí toda la semana no la pasamos jalando Yo no porto un moralito colgando Pero en mi Chevy dice el billete se andan paseando No me gusta presumir pues no es mi estilo En la mesa de la esquina en los paris bien tranquilo Rutas cuatro por cuatro me divierto cualquier rato Pasarla con mis amigos, unas lleves y el relajo La verdad yo no hablo mucho, pero si soy algo bajo No presumo, soy humilde, es sencillo es lo que hago No presumo, soy humilde, es sencillo es lo que hago No presumo, soy humilde, es sencillo es lo que hago